...a los laterales, Molina, Palma y el Kili González, Cristian González... ...ha movido central y ya juegan en Rosario, Palma... ...se engancha pero le quitaron, Palma... ...ahora Sárquez que lo tocó... ...el pase en búsqueda de Sánchez, aquí está el negro Palma que le puede pegar de afuera, la pone para Escoto... ...Palma, por la derecha Roberto Molina, llega Corti... ...perdó en el espalma, un caño espectacular a Amato en el camino... ...sigue el negro, Navallín salió bien, arriesgó pero salió bien... ...ahora es el golecino... ...la tiene Palma, fue Lucejo para buscar... ...Molina, Lucejo, no vale... ...la perdió Hernán Díaz y ahora el contraataque es para Central... ...en búsqueda de Cristian González, Cristian González por el segundo... ...el palo... ...Coluso, Palma... ...el pase para Sánchez... ...Casi, pero casi... ...Millarreal se iba, que tiene todas formas... ...Coluso... ...Coluso con Hernández y Achescoli, Jara... ...le quitó la pelota limpiamente, estaba Ángel Sánchez al lado... ...y ahora la tiene Belloso... ...quita otra vez Belloso por la derecha, Palma... ...y la pelota que se estrelló en el ángulo... ...entre Travesario y Palo desde la mitad de la cancha, casi... ...le había pegado el negro Palma... ...Palma... ...se va a jugar el último minuto... ...en cancha de Rosario Central... ...Y aquí Babington... ...Babington desde que hizo parar a Silva y se paró él... ...esperá, espera... ...por la derecha bien abierto Escoto... ...por adentro viene llegando Belloso... ...Palma para conducir, el pase es... ...para Belloso, el pase ahora para Molina...